Música Hola que tal, muy buenos días, es un gusto que usted nos esté acompañando este día jueves 15 de febrero y también buen provecho a usted por si estar desayunando en compañía de nosotros Gracias por sintonizarnos a través de canal 8 y en Youtube como Mix de Medio En este día tenemos como invitado a Moisés Martínez quien es candidato a alcalde por Santa Ana Norte del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña ¿Qué tal, cómo se encuentran? Muy bien, muy bien, es un placer poder saludarles y gracias por la invitación que me permiten estar acá con ustedes para poder llevar un mensaje, gracias Bueno, para que los televidentes y la población puedan conocerlo, ¿podría comentar quién es Moisés Martínez? Con todo gusto Moisés Martínez, profesor del Cacerío Santa Inés, soy originario del Cacerío Santa Inés Cantón Matalapa de Metapán y pues profesor, tengo 33 años de trabajar como docente, trabajé 3 años en un cantón San Jerónimo y 30 años de trabajo en el Cacerío Santa Inés, soy cristiano evangélico y pues participo en muchas actividades de la comunidad y trato pues de poder hacer emprendimientos, tener pequeños negocios para poder salir adelante La población de allá de Metapán y todos esos lugares lo conocen como el profe Moisés Como el profe Moisés, en algunos momentos algunos amigos me conocen como el profe Chito El profe Moisés y pues generalmente son ellos, así me conocen de esa manera ¿Podría comentarnos cuáles son esos valores que lo identifican a usted? Muy bien, siempre es importante saber que todo ser humano debemos de tener principios y valores y uno de ellos es el respeto, el respeto para mí es fundamental considero que eso nos hace acercarnos a las personas y poder tratar a las personas dignamente luego pues la honradez, mis padres me enseñaron a que debemos de ser honrados y he tratado en la medida de lo posible de hacerlo, he tratado de ser honrado en mi vida las personas que me conocen pues pueden dar fe de ello y luego pues tenemos la honestidad en la vida hay cosas que se pueden hacer, hay algunas que no se pueden hacer licenciada y por lo tanto ser honesto en lo que nosotros podemos realizar y lo que no podemos realizar la transparencia, la honradez, la honestidad, todos esos valores son los que pues me identifico con ellos ¿Y cómo fue esa iniciativa de usted, bueno decidir, quiero ser político, quiero lanzarme para alcalde? Hace varios años, siempre he sentido el deseo y he participado hace muchos años participé, iba como regidor con un partido, se llamaba PAN en ese entonces, hace ya varios años, con don Fonchito Cartagena y luego de ese tiempo hacia acá no me había involucrado en la política pero siempre con el deseo y nace en este momento, se da la oportunidad a través del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña las autoridades del partido pues nos dieron la participación y luego nace el deseo de poder dar lo que hay dentro de mí a la población Para usted decidir, quiero estar en el partido Patriota, ¿qué fue lo que lo motivó de ese partido? Tiene valores y principios ese partido que realmente comparto le digo, Dios me llevó ahí, a ese partido, Dios me llevó y he considerado que las autoridades, personas muy humildes y a la vez los principios y valores que tiene el partido son representativos conmigo, eso me lleva ahí ¿Las fortalezas que usted considera que obtiene ese partido? Ellos, una de las fortalezas es que descansan, su pilar importante es Dios hay un eslogan que se dice, con Dios y con la patria, vive el Salvador entonces descansan en Dios y para mí eso es fundamental ¿Usted considera que este sería un desafío de estar en el partido con los demás a los candidatos que van para la alcaldesa de Santana Norte? Sí, para mí es algo grande, realmente, algo grande y le decía hoy precisamente a mis amigos, a familias que esto nos enseña muchas cosas y una de ellas es aprender a convivir, a respetar y a la vez confiar plenamente en Dios De resultar ganador ese 3 de marzo, usted ya cuenta con un plan de trabajo Tenemos ya un plan de trabajo Hay un plan de trabajo que lo hemos ido dando a conocer en las comunidades y a la vez tenemos bien claras las necesidades que tiene todo Santana Norte que es el municipio de Metapán, Texistepeque, Mazahuat y Santa Rosa, Huachipilín Usted mencionaba las necesidades, ¿cuáles son esas necesidades que usted ha visualizado? Muy bien, si gusta le menciono un poco lo que es el plan de trabajo Lo tenemos nosotros marcado en cinco pilares importantes Uno de ellos son los principios y valores Considero, licenciada, que todo candidato alcalde debe de tener principios y valores Es la base fundamental de una buena administración Entonces, principios y valores Luego tenemos una administración eficiente y eficaz Y la participación del pueblo, de la gente sería otro pilar importante Y luego el desarrollo de los pueblos y el progreso para la gente Cuando hablamos de las necesidades, hemos visitado muchas comunidades Y hemos visto necesidades en común Ejemplo, necesidad de agua, necesidad de casas comunales Las calles realmente se necesitan Hemos ido a poblaciones donde la calle principal pasa Y a los lados de esa calle, muchas viviendas Personas que están sufriendo mucho con lo que es el polvo Enfermedades respiratorias por ello Y el deterioro que se ve en las calles, se ve esa gran necesidad La necesidad de energía eléctrica Aparentemente vemos acá que hay lugares en todo lo que es Santa Ana Norte Donde hay comunidades que no tienen energía eléctrica Entonces, en común, vemos esas necesidades Que hemos visto en cada uno de los lugares que hemos visitado Caceríos, cantones y colones ¿Cuáles son esas comunidades a las que usted ha visitado hasta el momento? Tenemos, por ejemplo, en Texistepeque, Mazahual Hemos visitado en Santa Rosa, Huichitlín y en Metapán Puedo mencionarles probablemente algunos caceríos Hay un cacerío que me llamó poderosamente la atención Chichipate en Texistepeque Nos dijeron, profesor Moisés En este momento se nos está casi terminando los pozos que tenemos Para tener el agua en nuestras casas Hemos ido a un lugar siempre en Texistepeque Estuvimos en la Y Y cerca de esa comunidad Hay pobladores que precisamente el día de ayer estuvimos reunidos con uno de ellos Donde no tienen energía eléctrica Hemos visitado en Metapán Nosotros vivimos, yo vivo en una zona de San Jerónimo Hay varios cacerillos y cantones Y por años hemos tenido la necesidad que se nos pavimente Que se nos arregle esas calles Hay muchas personas que se movilizan Y lamentablemente pues no se ha hecho Y quiero aprovechar el momento para decirles que es un compromiso Un compromiso para mí Llevar ese bienestar a las personas a través de ese desarrollo Y poder construir, gestionar esas calles Reparar esas calles, pavimentar esas calles Que yo personalmente sufro diariamente lo que es el deterioro de ellas Usted me mencionaba que estaba la problemática de las calles Que usted lo que haría es repararlas Y también me comentaba sobre la luz y el alumbrado En ese caso usted, ¿qué haría para solventarle a todas esas personas El llevarle la energía y la luz eléctrica? Generalmente ahí tenemos que gestionar La empresa competente pues Tenemos que gestionar Y poder aportar, poder ayudar Hay comunidades que necesitan Por ejemplo, no pueden tener el dinero suficiente para un proyecto Pero como alcaldía estamos listos y dispuestos para poder apoyarles Con respecto al agua Hay vertientes que hemos visto Donde podemos llevar el agua a algunas comunidades Y algo que me llama poderosamente la atención Es la mala distribución que hay en algunos municipios En algunos lugares, colonias Y podemos hacer buena distribución de esa agua Tenemos organizados para poder perforar pozos Que puedan llevar agua a esas comunidades Ese líquido vital Además de eso que usted nos comentaba Del problema de las calles, del agua y de la luz eléctrica ¿Qué otras necesidades usted ha visualizado dentro de las comunidades? Tenemos dentro de lo que es el progreso para la gente Hay un proyecto muy bonito Que lo llevamos Y es una guardería dentro de lo que son los municipios Lo que son los distritos Texistepeque, Mazahua, Santa Rosa, Huachiquilín y Metapan Y le comento por qué Hay muchas mujeres Que en este preciso momento Sus niños han quedado en sus casas Han quedado en sus casas solos Quizás bajo llave Porque no hay quien se los cuide Ellas se fueron a trabajar Algunas otras madres No fueron a trabajar No llevaron ese sustento diario a su casa Por cuidar a sus niños Entonces llevamos un proyecto Licenciada De una guardería Las 24 horas Los 7 días de la semana ¿Cómo funcionaría? Funciona Que las madres llegan a sus niños Y ahí se les va a atender psicológicamente Se les va a atender Este Espiritualmente Se les va a atender a estos niños Con respecto a educación Secularmente Los vamos a llevar A los centros escolares Luego ellos regresan Ejemplo, una madre Llegó a su niño a las 4 de la mañana Se fue a trabajar Y luego regresa a ella A 3 de la tarde Los va a llevar Ya ha habido alimentación Y eso Va a generar progreso Para su familia Llevamos Dentro del programa Progreso para la gente Llevamos ese proyecto Muy bonito Muy importante ¿Y cómo sería esa gestión También para poder Transportar a esos niños A las diferentes escuelas? Ahí tendríamos Los vehículos De parte de la alcaldía Microbuses Y esos niños Pues se llevan A los centros escolares De lo que es El área urbana Y luego pues Se traen A través de los Microbuses Que tendríamos De parte de la alcaldía Y a veces pensamos Que el proyecto Solo es para las madres Del área urbana Pero dentro De lo que es La periferia Ahí tenemos Comunidades Aledañas Cercanas Donde También esas madres Van a ser beneficiadas Para poder llevarlos A cada una De esas escuelas Bueno Serían A las diferentes escuelas O nada más Contarían con algunas En la comunidad Ejemplo Metapán Hay centros escolares Kinder Dependiendo De la edad De los niños Y a donde ellos Han sido Este Inscritos Pues ahí se les traería Cercana Las escuelas Son cercanas Bueno Y con respecto A lo de la salud ¿Qué haría Moisés? Algo importante La salud Tenemos Lugares Por ejemplo Clínicas móviles Hemos considerado Trasladar Apoyar A las unidades De salud Y llegar A las comunidades Con lo que son Las clínicas móviles Tenemos Transporte Para las personas Hay personas Que están En un cantón En un caserío Y necesitan Trasladarse A San Salvador A Santa Ana Pues gestionarles El transporte Para que lo puedan hacer Hay personas Que no tienen Quien les apoya En las comunidades Entonces Tenemos la unidad Móvil Para poder Ir a traerlos Una ambulancia Y poder llevarlos Al centro de salud Donde ellos necesiten Hay algo Muy importante Licenciada Que Vamos a hacer Todos nuestros esfuerzos Por ejemplo Tenemos Una unidad De salud Pero tenemos Médicos generales Entonces Vamos A hacer Todos nuestros esfuerzos Para que por lo menos Una vez a la semana Podamos tener En algunas unidades De salud Un especialista Dos especialistas Para que ayuden A esas familias Y les eviten Y les eviten pues Ir a Santa Ana O algún otro lugar Donde ellos tienen Que trasladarse O si es posible Acá Hasta San Salvador ¿Cómo sería ese proceso Para poder contar Con estos médicos ¿Cómo los buscarían Ustedes? ¿Serían de diferentes Zonas? ¿O serían nada más De los que conforman El distrito? Tenemos Tenemos Por ejemplo Hago un apartado Cuando hablamos De empleo Tenemos Por ejemplo Un banco Que hemos considerado Un banco de datos De personas Que quieren trabajar Entonces la alcaldía Se les va a ayudar Ahí vamos a tener Estos médicos Que quieren Dar sus servicios Y puedan ser médicos Precisamente De lo que es El municipio En diferentes Distritos De Texas Tepeque Mazahual Santa Rosa Huachipilín Metapan O algún otro tipo De médico Que quiera aportar Ese servicio Mire Y ahí en Metapan También cuentan Con la beca ¿Verdad? La alcaldía Eso siempre Se mantendría Se mantendría Y trataríamos De mejorar Hay algo bien Importante Yo lo he escuchado De parte De algunos alumnos Quiero decirle Que para mi Educación Es importante Fíjense que En mi lugar Cuando llego A Santa Inés A trabajar Teníamos tercer grado En nuestra escuelita Luego hoy Tenemos Hasta noveno grado Pero Decidimos Hacer de Santa Inés Con los padres Con los padres De familia Los alumnos De Santa Inés Un rinconcito De profesionales Entonces Ahí contamos Con una gama De profesionales Profesores Doctores Licenciados Chef Y me llama Poderosamente La atención Su pregunta Porque Hay jóvenes Que se me han acercado Y me han dicho Profesor Moisés Yo deseo estudiar Yo quiero estudiar Pero lamentablemente No puedo Hay personas Que necesitan urgentemente Que se les ayude Y es que no puede Entonces Esas becas Que sean Dirigidas A las personas Que realmente Lo necesitan No quizás Por ayudar A un amigo No quizás Por ayudarle A alguien Que tiene Los recursos Sino que Alguien que realmente Lo necesita Y mejorar Esas becas Nuestro deseo Es gestionar Para que Una universidad Una dependencia De la universidad Nacional Este en Metapán Y Podamos ayudar A todos esos jóvenes De Santa Ana Norte Para que se puedan Preparar Bueno No nos cambia Que enseguida Lo vemos con más de Enfoque Ya regresamos Nuestro compromiso Nuestra pasión Son algunas de las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia La Buena La farmacia de todos Continuamos con más de Enfoque Y seguimos conversando Con Moisés Martínez Quien es Candidato a alcalde Por Santa Ana Norte Del partido FPS Él nos estaba comentando Hace unos minutos Las necesidades Que él había visualizado En distintas comunidades Como Las calles dañadas La falta de agua Y de energía eléctrica También Con respecto En Metapán Hay bastantes Bastantes agricultores ¿Qué haría usted Para poder ayudarlos? Muy bien Tenemos Hay paquetes agrícolas Que se están entregando Los cuales pues Se continúan entregando Eso es fundamental Para el agricultor Pero A la vez Llevamos Un paquete agrícola Más completo Me he dado cuenta Cómo En las comunidades Se tiene que Recoger Una cuota Para poder Llevar El transporte Para llevar Los abonos Los insecticidas Los herbicidas Hacia Los diferentes Cantones Y caserillos Entonces Poder darles El servicio De transporte Y llevárselos Directamente Hasta sus Comunidades Eso lo llevamos Eso lo llevamos En cuenta A cada uno De los agricultores Quiero decirles Ese apoyo Tenemos También Con respecto A lo que es Sembrando Una semilla Hace 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 Ya bastante Se mencionó De un Proyecto Se anduvo Un proyecto En nuestra zona Que se llamaba Proyecto Proder Ellos llevaban Granjas A las familias Para que Pudieran Desarrollarlas Y eso llevara Progreso A las comunidades Vamos a gestionar Ese tipo de granjas Es más Ya se está Trabajando En viveros Se está Trabajando En lo que es Unas incubadoras Para poder Tener Ya la semilla Lista Y poder Llevarlas A las diferentes Comunidades Luego Hay algo más Ambicioso Por ejemplo Tenemos Personas Que se dedican A la siembra De hortalizas Entonces Vamos a Colaborarles Con lo que es Ese Material Que ellos necesitan Hay personas Que son expertos Para hacer Casas mayas Pero Necesitan Ese material Ese equipo Esas Mantas Para poder Hacerla Entonces Como alcaldía Vamos a Llevárselas Hasta Sus comunidades Para poder Contribuir En ese Progreso Para cada uno De los Agricultores Y para poder Ayudar a todos Esos Emprendedores Que haría Moisés Hasta el momento Bueno Tengo conocimiento De que la alcaldía Tiene Negocios De emprendimiento Los fines de semana Continuarían Con eso O que más Haría usted Para poder ayudar A los emprendedores Muy bien Sí Continuaríamos Pero a la vez Tenemos En nuestro Plan de trabajo Una plaza Para emprendedores ¿Cómo funcionaría Esa plaza Para emprendedores? Donde Las personas Que quieran Llegar Y poder Darles la oportunidad Hay personas Que tienen Temor Iniciar O emprender Un negocio Pero ¿Por qué Tienen Temor? Bueno Hago un Contrato De que Seis meses Y si no me Funciona ¿Qué hago? No tengo Para poder Rentar Un local Entonces Llevamos Dentro De nuestro Programa Lo que es La plaza Del emprendedor Para que esas personas Puedan tener Ese acceso Darles un tiempo Prudencial Para que ellos Puedan estar ahí Se puedan desarrollar Y Ese tiempo Puede ser De un año Luego ellos Ya con su Experiencia Ellos puedan Ubicarse Y darle la oportunidad A otras personas Para que puedan Emprender Un negocio Le decía También Que hay muchas personas En la En el área laboral Que necesitan Trabajar Muchos jóvenes Muchas personas Y Hay muchos Empresarios Muchos negocios Que necesitan Contratar Personas Que trabajen Pero muchas veces No tenemos El lugar A donde buscar Cómo Acudir Entonces Como alcaldía Tendríamos Un espacio Para tener Un banco De datos De todos Esos jóvenes Currículos Señoritas Que desean Trabajar Y las empresas Que necesiten Jóvenes Que quieran Incorporarse Al trabajo Pues Para que ahí Les podamos Colaborar Les podamos Ayudar Y poder Ubicarlos Y no solamente Tener la base De datos Sino que Prepararlos Poder Capacitarlos En las diferentes Áreas Diferentes Rubros Y eso Sería Muy especial Ya que hay Muchas personas Necesitadas Para ubicarse En un trabajo En Santa Ana Norte Y también en Metapán Cuentan con Diferentes lugares Recreativos También está La Laguna El Parque Nacional Entonces ¿Qué haría usted Para poder Potenciar El turismo En esta zona Y también Para cuidar La Laguna Que ha estado Descuidada Por mucho tiempo Gracias Hace unos Pocos días En esta semana Precisamente Tuvimos Un Una Entrevista Donde Hacíamos ver A la población Que como Alcalde Si Dios me permite La oportunidad De ser Alcalde De Santa Ana Norte Luchar Por cuidar Los recursos Hídricos Y en este caso Lo que es la Laguna El lago El lago De Ouija Ya hace bastante Antes de participar Como candidato Alcalde He estado Involucrado En ese movimiento Y Si Dios me permite La oportunidad De ser alcalde Pues Tenemos Esa visión De poder Ayudar Poder contribuir Para no contaminar Ese lago Hemos visitado Ese lago Hay mucha Mucha necesidad Y hay Playas Muy hermosas Donde Llevamos Como proyecto Principal Habilitarlas Para que Ahí esas personas Puedan vivir Del turismo Que muchas personas Lleguen Y puedan tener Esa oportunidad Muy hermosa De conocer Y a la vez Pues Los pobladores Poder generar Ingresos Tenemos La bendición De contar Con lo que es Montecristo Muchos turistas Llegan Pues Seguir fortaleciendo Seguir apoyando A través de la alcaldía Todo aquel proyecto Para que Las personas De Lo que es Santa Ana Norte Puedan Ayudarse Económicamente No solo Directamente En Metapán Hemos viajado Por ejemplo Mazahuat Santa Rosa Huichipilín Y hemos visto La bendición Que tenemos De nuestro Río Lempa Y Conocimos Fuimos a Bajo Lempa Un lugar Muy hermoso En el cual Estuvimos Hablamos Con La Presidente La Descon Y a Marleni Que por cierto Le mando un saludo Muy especial Y hablamos Que importante Es Llevar al turista A esos lugares Pero para eso Que tenemos que hacer Reparar esas calles Que realmente No tienen Buen acceso Y a la vez Capacitar A los pobladores Para que den Una buena atención A esas personas Que puedan llegar A sus comunidades Nos podría mencionar Algunas de las actividades Que usted ha realizado Cuando visita Las comunidades Generalmente Quiero decirles Que mi proyecto Está en las manos De Dios Y las actividades Importantes Que yo hago Es darle gracias A Dios Por la oportunidad Que Él me da De estar en ese lugar Luego Pues Caminamos Un poco En la comunidad Hay personas Que me han Dicho Profe Moisés Vaya a ver mi casa Venga a ver Esta parte Donde está ya El terreno Para poder construir Una casa comunal Nos desplazamos Y luego pues Convivimos con ellos Un momento Y Tratamos De ser Lo más honesto posible Les digo Que no Les miento No voy a mentirles No llego a decirles Que les voy a hacer Todo lo que ellos Me piden Como necesidad Hay comunidades Que tienen todas las necesidades La calle Casa comunal Energía eléctrica Necesitan Que los En las escuelas Que se les pueda apoyar Y les menciono ¿Saben qué? Volveremos Acá Y juntos Miraremos La necesidad Prioritaria Y cuando menciono eso Me van a ver Tal vez En algunos Videos Tomando Una agenda Donde Ahí Anoto Parte de lo que realizo Cuando visito las comunidades Ahí anoto Las necesidades Y Poder Darles Atención En el momento Pertinente Cuando usted visita Estas zonas Estas comunidades ¿Qué es lo que le expresan Esas personas Que viven Dentro de ahí? ¿Qué le expresan A Moisés? Que Algunos Están cansados De muchos políticos Están cansados Y Algunos otros Dice Se nos tiene olvidado Y luego Algunas personas Mencionan La gran necesidad Que tiene Personal Personal Entonces Nosotros tratamos De decirles Que Es un proyecto Diferente Es un proyecto Político Diferente Nuestra base Fundamental Es Dios Y que Nos disculpen Si en un momento Les ofendemos Pero que Nuestro propósito Es hablar Con la verdad Y que Primeramente Dios No es Nuestro compromiso Con ellos Sino que Nuestro compromiso Es con Dios Y a través De ese compromiso Con Dios Vamos A realizar Lo que Dios Pone en nuestro corazón Para poder Solventarles Las necesidades Que ellos Tienen Y cuando Moisés Escucha Todas estas Cosas Que le expresa A la población Que le expresa A la gente ¿Cómo se siente? Pues realmente Muy bendecido De parte de Dios Porque Dios Me dio la oportunidad De participar Y llegar Hasta esas personas Y ser una esperanza Para ellos Me siento Comprometido Comprometido Con cada una De las comunidades Y aprovecho Para decirles No les voy a fallar Mi propósito Es Llegar Y poder Servirles Y a la vez Hablar con la verdad Sería Incorrecto Que por ganar Un voto Licenciada Yo venga Y me comprometa Dándoles Esperanzas A muchas personas Las cuales En realidad Se quedarán Con esa esperanza Pasarán Tres años Y al final No se les ayudó Y se les mintió Si les digo Mi propósito Es servirles Y a la vez Me siento Comprometido Es un compromiso Dentro de mí Compromiso Del equipo De trabajo Es un compromiso Que sentimos Para poder llegar Pero a la vez También Tenemos La bendición De poder servir Creemos Que Un alcalde Es el dueño De un municipio Y ese es Erróneo Ese es un error Y déjenme decirle Querida población Que Moisés Martínez Sanabria El profesor Moisés No va a ser El dueño No va a ser El patrono De un municipio Soy su empleado Su servidor Ya que a eso Me dedico Trabajo Como profesor Me pagan Para que Mis niños Reciban Educación Los padres De familia Sean atendidos Y eso Quiero darles A ustedes Como pueblo Como Santa Ana Norte Metapante Existepeque Mazahuat Santa Rosa Huachipilín Quiero darles Mi servicio Quiero darles Mi trabajo Y Ponerlo A la disposición De ustedes Para que ustedes Puedan criticarlo Y que ustedes Puedan sugerir Ya que me debo A ustedes Bueno no nos cambia Que ya volvemos Con más De esta entrevista Ya regresamos Bueno continuamos Con más de Enfoque Y seguimos Conversando Con Moisés Martínez Estábamos hablando Sobre También algunos Proyectos que usted Tenía para los Emprendedores También para el tema De la salud Y de la educación Y para las personas Que no estuvieron Al principio De esta entrevista No sé si podría Mencionarlos Esos proyectos Para que ellos Los puedan conocer Como el de los Emprendedores El de la educación Y el de la salud Muy bien Gracias Lencia Si les mencionaba Dentro de lo que son Los pilares Y hablamos Por ejemplo De lo que es desarrollo Y tenemos En los Emprendedores La plaza del Emprendedor Le mencionábamos Para poder Llevar A esos jóvenes A esas personas Que necesitan Que se les dé Una ayudadita Para poder Tener Ese Quizás Ese beneficio Esa bendición De poder Emprender Su negocio Hay algo Que me llama Poderosamente La atención Son las personas Del mercado Yo soy del pueblo Licenciada Soy del pueblo Soy de la gente Así le llamo Ahí me ven Caminando Me ven Haciendo Mis negocios Y participando Pues con Con ellos Y he visto La gran necesidad Que hay De poder Apoyarles A esas personas Hay personas Que Realmente Dejaron A sus hijitos Para ir a vender En lo que es El mercado Y Lo digo Categóricamente Sería Lastimoso Que esas personas Regresan A casa Y no llevan El sustento Diario Porque Se les ha quitado El lugar Donde ellos Pueden Trabajar En lo personal Quiero decirles Que Toda acción Que se realice Con ustedes Personas Del mercado Personas Luchadoras Personas Que mantienen El comercio En los diferentes Distritos Municipios Decirles Que va a ser Para mejorarles Todo aquello Que se realice Va a ser Con Justicia Y para poder Mejorar Cada uno De ustedes Porque yo Conozco La necesidad Yo conozco Lo que es Tener la necesidad De trabajar Para llevar El sustento Diario A nuestras Casas También En Metapan Ahorita existe El automercado ¿Qué haría usted Con ese automercado Que está ahorita ahí? El automercado Realmente Hay que Hay que mejorar Hay que escuchar A las personas Llevamos Esencial Adentro De lo que es Nuestro plan de trabajo La participación De la gente Si no escuchamos A la gente Si no escuchamos Al pueblo Cómo se siente Cómo se siente Cómo está Qué desea No podemos Ayudarle Quiero decirles Que les voy a escuchar Les voy a escuchar Tenemos Muy próximamente Una visita Para el automercado Y vamos a escucharles Que ellos Se sientan Parte De este proyecto Pero a la vez Que ellos nos digan Qué es lo que realmente Necesitan Ahí sabemos Que Se necesita Mucho apoyo Hay muchas personas Que las ventas Que generan Son muy pocas Y de hecho La ganancia Es poca Entonces se necesita Que se les apoye Grandemente En el automercado También Algo breve Que nos podría comentar Sobre la salud Y la educación Para las personas Que no estuvieron pendientes Desde el inicio De esa entrevista Muy bien Cuando hablamos De la salud La alcaldía Como tal Va a tener Unas ambulancias Listas Para poder Ayudar A las comunidades A las comunidades En los diferentes Distritos Para que sus pobladores Puedan tener La oportunidad De ser transportados Cuando hay Una emergencia Sabemos Que en los lugares Hay personas Que tienen sus vehículos Personas de gran corazón Día de ayer Estuvimos En el Zapote Y nos mencionaba Una madre Como ella Cuando se le arruina Su vehículo Le duele tanto Porque a veces Deja de ayudar Algunas personas Que han Necesitado De su De su servicio Y me decía Una madre Ahí mismo En el Zapote Que en una vocación Una niña Estaba con Temperatura alta Y lamentablemente No halló Transporte Ya hace años No halló Transporte Tuvo que llegar A la carretera Y no encontró Transporte Y llegó Muy tarde A lo que es Metapán Y lamentablemente Su niña convulsionó Y su niña Hasta la vez Tiene problemas Trastornos Y es lamentable Es lamentable Que Se les pueda dar A esas personas Esa ayuda Y se les niegue Ya que es con sus impuestos Que se va a hacer Consideramos importante En las diferentes unidades De salud Céntricas Que podamos tener De varios Cacerillos y cantones Que podamos llevar Médicos Especialistas Para que estas madres Puedan Ahí Resolver Sus problemas De salud Y no Ir Hasta Santa Ana Hasta San Salvador Para poder Solucionar Y tener Una cita Y tener Una consulta Con un pediatra Con un ginecólogo Un internista ¿Beneficios O de qué manera Usted ayudaría A los agricultores? Los agricultores Lo importante Es que podamos Darles Lo que ellos Ya tienen Ese paquete Agrícola Es importante Ayer nos mencionaba Ese paquete Es importante Para nosotros Mejorárselos Pero a la vez Poder También A través De El programa Que vamos Sembrando Una semilla Ellos Puedan Acercarse A nosotros Nosotros A ellos Y Que nos Puedan Decir Que granjas Son las Importantes Para ellos Llevamos Por ejemplo Al ganadero Hay Enseminación Tenemos Lo que es Enseminación Para ellos Para que ellos Puedan tener La mejor Genética Y poder Ayudar Dentro De lo que es Su Ganadería Poder Servirles A través De la Alcaldía Hay Personas Que lo Necesitan Hay Agricultores Que ellos Necesitan Que se les Pueda Ayudar En Tiempo De la Cosecha Cuando Ellos Necesitan Tener Que Desgranar Poder Brindarle Siempre Ese Apoyo Que ellos Han Tenido Y Poder Dar Una Mayor Cobertura A Cada Uno De Ellos ¿Cuál Es La Visión O Cuál Es El Futuro Que usted Visualiza En Santana Norte Bueno La Visión Que Tenemos Es Dejar Un Legado Un Legado Donde El Impuesto Del Pueblo El Impuesto Que se Va A Recibir De Cada Uno De Los Distritos Puedan Ser Utilizados Para Ellos A Un Principio Licenciada Yo Le Mencionaba Que es Imposible Poder Realizar Una Administración Eficiente Y Eficaz Si no Hay Principios Y Valores Entonces Queremos Dejarle Al Pueblo Un Legado Donde Ellos Sean Los Garantes Y Puedan Ver Que Sus Impuestos Van A Ser Llevados Nuevamente Al Pueblo ¿Cómo Se Va A Hacer Cuando Ellos Vean A Través De La Transparencia Que Se Hace Que Los Proyectos Ellos Estén Sabedores Que Llegaron A Las Comunidades Y A Las Colonias Y Que Lo Que Ahí Se Menciona En Una Carpeta Es Lo Municipio De Progreso Es Importante Que Las Personas Puedan Progresar A Través Del Turismo A Través Del Emprendimiento Puedan Progresar A Través En Sus Comunidades Por Ejemplo Si Alguien Sabe Que En Una Comunidad Hay Buena Calle Entonces En Esas Comunidades Las Familias Van A Llegar Y De Esa Manera Podemos Dejar Un Buen Legado Podemos Visualizar Nuestras Calles Pavimentadas Podemos Ver Nuestra Zona Segura Y Eso es Lo Que Queremos Dejar Para Todo Santa Ana Norte Bajo El Mandato De Moisés De Llegar A Alcaldía Que Cambios Haría Dentro De Santa Ana Norte Los Principales Tenemos Por Ejemplo Que Las Personas Que Lleguen A Alcaldía O Prestar Los Servicios Municipales Se Les Puedan Atender Con Toda Dignidad Y Con Todo Respeto Que Mi Persona Los Pueda Atender De La Forma En Que Ustedes Esperan Que Sean Atendidos Otro Otro Cambio Es Que Daremos Cuentas Al Pueblo Todo Lo Que Es Del Pueblo Todo Lo Que Le Pertenece Al Pueblo El Pueblo Debe De Conocerlo Y Es Más El Pueblo Debe De De Saber Que Necesita Esa Transparencia Y Tenerla Con Ustedes Y Luego Otro Cambio Importante Es Que En Mi Caso Personalmente Y lo digo Acá Públicamente Porque No Me Afecta Decirlo No Sería El Alcalde Que Buscaría Relegirme Y Relegirme Si El Pueblo No Lo Quiere Si El Pueblo Lo Desea Pues Lo Haré Y Si No Dejaríamos Eso Abierto Para Que El Pueblo Lo Pueda Decidir Y Tomar Esa Determinación En minutos Volvemos Con más De esta Entrevista Ya Regresamos Después De este Breve Corte Comercial Continuamos Continuamos con más de esta entrevista y para ir concluyendo ya esta entrevista con Moisés ¿Algún mensaje? ¿Algún mensaje o algo que quisiera decirle a la población para aquellos que todavía están indecisos en saber por quién votar este próximo 3 de marzo? Muy bien licenciada, decirles que salgan a votar, que hagan prevalecer su derecho, eso es importante y pedirles si Dios toca su corazón que ustedes puedan dar el voto de confianza al profesor Moisés Martínez Sanabria El partido FPS, Fraternidad Patriota Salvadoreña, conocido como el Partido del Indio, que ustedes puedan marcar este 3 de marzo esa bandera y de esa manera ustedes podrán tenerle a su disposición para poder servirles Hoy es cuando ustedes puedan tomar esa determinación y estoy en las manos de Dios, este proyecto es de Dios, estoy en las manos de Dios y confiando en Él Y si Él lo desea, Él me puede llevar en las próximas elecciones como ganador, candidato alcalde, luego su alcalde por Santa Ana Norte Así que en Dios confiamos y en cada uno de ustedes amigos y amigas que puedan llevar este mensaje también a otras personas, Dios me las bendiga Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias, muy amable licenciada, Dios les bendiga Gracias, muchísimas gracias a usted que nos acompañó hasta el final de esta entrevista y no se pierda el día martes que volvemos con otra entrevista más para llevarle hasta la comodidad de su hogar Que pasen un feliz día ¡Gracias!